Cuando la alegría es buena Más grande todavía Sí, música puedo oír Odilio Ay, se llama y estar un sueño Pero una moa Hay algo por ahí Y cada tanto Año inaugurado Año, don Lucio Cada canción es un debut Porque lo hace de corazones Oye, oíbe Te digo da Odilio Oye, gracias hermano Por estar de nuevo con nosotros En este día tan importante Festivo y de profundo sentimiento Y de valor humano Yo sé que ese corazón Extraordinario Porque tuviste un excelente Madre que te orientó A ese sentimiento preciso Y que hoy lo expresás Con el canto Y con la lecha también Claro que sí Muchísimas gracias A Tradición y Cultura Y una vez más feliz Día de la Patria Y a todas las madres Entonces muchas felicidades Y bueno Nos invitamos Con Caru Bellas Barreatas Y a Rincón Bailable De ahí Eso es Rincón Bailable Odilio Romano ¿Eh? A la cuña caray Nos pagamos ahí hoy Primero hoy O sea que Ojo a Isundi Tranquilo Tranquilo Así mismo El último volumen Se sigan ahí Y la polpa Paraguay Y la polpa Y la polpa Y la polpa Ya hay cuata Y nada más Pa' ganar Hoy costa concurso Coa Paraguay Y ve y ya Te gestata Otro te está guay Vete y cuña Y ya no viajas Acuera O usted se sigan Y yo concursa Ojo a Isundi Ojo a Isundi Chile Casi media hora Casi media hora Ojo a Isundi Ojo a Isundi Gente o saluda Periodista Cuena Ojo po' La nama se sicapeo o moñeja Multitud de gente Upepeo y bajo Pujase, sicareo, mañayo Los cinco jurados que a tuya Se iba a poner a la nama Ocho guapamas La jurado lo diles Viva el Paraguay